Señoras y señores, chicos y chicas, sean todos muy bienvenidos a este episodio donde les traigo una grabación de una plática, de un debate que tuvimos en vivo con este grupo podcast llamado Fesofus con los señores Kim Delgado y Javes Ramrod donde David Ortiz y yo argumentamos fuertemente en contra de una moralidad objetiva así que no te lo quieres perder, mi nombre es Mark Peralta y estás viendo Los Ateólogos Hola, buenas noches a todos, bienvenidos David, Mark Ustedes son de mi experiencia Atea, ¿verdad Mark? Sí, exactamente, sí Bienvenidos, bueno nosotros, yo me presento, me llamo Kim mi hermano en la fe, Javes Ramrod tenemos una pequeña página en Facebook que se llama Fesofus donde compartimos un poquito de reflexión teológica y apologética entonces esta es una segunda parte, estamos haciendo una grabación en vivo la primera fue solamente audio que de hecho Mark necesita el favor de compartir la liga porque está el video en YouTube, ¿no? Sí, está en YouTube, sí de la primera parte bueno, entonces de nueva cuenta les agradecemos que se hayan dado el espacio y el tiempo para poder charlar con nosotros En la conversación pasada, ya casi terminando, recuerdo que estábamos hablando pero no nos dio el tiempo de abordarlo de forma así directa era el asunto de la moral Entonces platicabas Mark que tú, tengo que hacerte esta pregunta, ¿tú eres ateo, agnóstico o deísta? Pues depende en qué aspecto, ¿no? Yo creo que hay cosas en el universo que quizás soy un poco agnóstico en el sentido de que reconozco no tener suficiente conocimiento pero definitivamente en respecto al Dios que hoy podemos fácilmente definir como el Dios judeocristiano o un Dios, este, inclusive un Dios inmaterial, algo así en ese aspecto soy plenamente ateo Ok, entonces, este, ¿qué me puedes hablar acerca de los orígenes? Partículo fue el origen de todo o esa respuesta, o esa pregunta, ¿no buscas responderla? Te lo pregunto porque yo sé que tú tienes entrenamiento teológico Sí Sí, pues desde un aspecto ateológico realmente no afirmaría ninguna clase de teoría de origen porque no creo en las teorías como por ejemplo en Génesis capítulo 1 como si fuese algo verdadero pero si vamos a hablar de ciencia, pues se puede hablar de las teorías que hay y las hipótesis que hay respecto a biogénesis, se puede decir y si vamos a hablar de cosmología, pues habría que hablar de lo que dice la astronomía acerca del Big Bang y esas teorías no sé si algo te interesa en específico Bueno, yo te lo preguntaba porque creo que lo que vamos a charlar en esta hora está relacionado precisamente como con el fundamento la vez pasada platicábamos, nos quedamos en el asunto de la moral lo que decían voy a introducir así de llano el tema para ti como ateo en los términos que me describías la moral es subjetiva o la moral es subjetiva Pues, ¿será que me puedes definir simplemente para tener un diálogo claro para ti qué es la moralidad? La moralidad es lo que... De acuerdo Bueno, si podía dar una definición sencilla sería lo que está bien lo que está mal en términos, en relación con nuestros actos como seres sensibles y como seres conscientes Muy bien, yo creo que pues estamos en lo cierto, ¿no? y yo creo que pues parte de esa definición yo pudiera... no sé qué David puede añadir me gustaría saber qué dice David acerca de esa definición pero yo creo que podemos añadir como que las intenciones o con el propósito de hacer el bien común Ok, David, ¿tú nos puedes decir? Sí Tal vez Marx se fue un poco por la ética de la virtud, ¿no? Yo asumo que y por algunas cosas que dije ustedes defienden que la moral es objetiva y yo no creo que la moral pueda ser objetiva ni absoluta yo asumo que ustedes piensan que es absoluta también ¿o me equivoco? Bueno, yo diría que es vinculante porque hay que hacer una distinción muchas veces se utilizan las palabras de diferentes formas y hay que saber que absoluta se refiere a que no depende perdón, objetivo se refiere a que no depende de ningún sujeto y absoluta se refiere a que no depende de ninguna circunstancia ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creerían en la moral absoluta y objetiva? ¿en una moral absoluta y objetiva? ¿Tú qué crees, Javier? ¿Qué tal? Gracias, buenas noches ¿me escucho bien? Sí, estoy bien Perfecto Perfectísimo Hablando del tema de la moral es muy, muy este muy extenso y en tanto algo complicado desde mi punto de vista porque la moral se puede entender se puede estudiar estudiar desde varias disciplinas desde la filosofía la psicología la sociología y desde luego la teología entonces habría que distinguir cuál es el alcance de cada una de esas disciplinas que nos dan alguna descripción de lo que es la moral yo entiendo la moral como marco de conducta dentro del marco de conducta pues está la concepción de lo que es bueno y de lo que es malo entonces el problema de la psicología el problema de la psicología y de la sociología es que bueno es una concepción actual en la era postmoderna en la era que vivimos pero dicha concepción tendríamos que entender que no es de carácter normativa sino que es de carácter descriptiva lo que hace la psicología y la sociología es estudiar al hombre su comportamiento como el hombre actúa pero no como el hombre debe actuar es donde adquiere el carácter normativo que la psicología ni la sociología no los va a dar se requiere de estudio filosófico para claro se requiere de estudio filosófico para descubrir las diferentes doctrinas donde asocian el bien ya sea con la con la felicidad epicuro hedonismo placer asocian el bien con la razón Emanuel Kant asocian el bien con el con el pragmatismo es decir con la utilidad que provee dicho acto pero tendríamos que entender así de cajón lo ponemos en la mesa que no podemos vivir la sociedad no puede vivir la sociedad no puede vivir en un escenario de moral subjetiva porque el rally porque el rally y de hecho así es como así es como hemos vivido siempre es como una una pendiente resbaladiza decir que no sé si me me permitan terminar la ilustración inicial de mi comentario desde mi punto de vista creo que la sociedad no puede vivir en una moral subjetiva ¿por qué? porque si nosotros relativizamos perdón si nosotros ¿cómo se puede decir? si nosotros magnificamos o radicalizamos radicalizamos la subjetividad la subjetividad es decir quién determina qué está bien y qué está mal si yo te robo el celular tú me puedes decir eso está mal y puedes ir a la policía pero si la moral es subjetiva el ladrón fácilmente puede decirte para ti está mal pero para mí está bien entonces quién determina qué está bien y qué está mal entonces démonos cuenta que en una sociedad donde la moral es subjetiva radicalizamos la subjetividad la moralidad no existiría simplemente juicios orales juicios civiles porque quién determinaría qué está bien y qué está mal para empezar eso es lo que tengo para aportar sí yo quería decir que realmente no es una posición que nosotros estamos defendiendo ¿verdad? el posmodernismo creo que eso más o menos te estaba refiriendo o la moral subjetiva en el sentido de que cada quien decide lo que es correcto no hay que verlo en esa dicotomía sino es más bien acerca del fundamento de la moral y supongo que eso es lo que ustedes quieren discutir si nosotros tenemos un fundamento objetivo para nuestra moral y un poco del argumento moral para la existencia de Dios supongo yo ¿no? sí yo tengo una pregunta correcta entonces por ejemplo claro que se puede vivir en una en una en una ética por ejemplo consinconcionalista utilitaria como como el humanismo secular por ejemplo entonces por ahí podemos hablar un poco del fundamento David entonces bajo esa concepción utilitarista pragmática en filosofía dime tú si te roban tu celular tu dinero si es útil para ladrón tú denunciarías ese acto como un hecho moralmente malo claro porque no es de que no es de que la opinión del ladrón para él es útil entonces es bueno eso no es eso no es lo que el está haciendo un hombre de paja de la posición humanista secular ¿verdad? en el humanismo secular tú lo único que lo que es subjetivo digamos es el estándar que se elige ¿no? el estándar en el que uno basa los juicios ¿no? en este caso algunos eligen el bien común ¿verdad? ahí podemos ir un poco hay varios tipos como el egoísmo el moral el altruismo y el utilitarismo el utilitarismo el bien no va dirigido hacia uno sino hacia la mayor cantidad de de seres ¿verdad? y entonces no no puede decir que o sea en los objetivos es en la elección del estándar ¿verdad? en la elección del bien común como como un objetivo a seguir se puede hacer una analogía por ejemplo con el juego del ajedrez en el que las reglas del ajedrez son completamente elegidas subjetivamente e incluso han cambiado y pueden cambiar y luego pues se puede construir objetivamente y cualquiera puede hacerlo y no es una cuestión de opinión ¿verdad? una estrategia para lograr el objetivo del juego que es elegido subjetivamente entonces eso es lo que lo que está sucediendo ahí ¿verdad? es algo muy diferente a si el para el ladrón piensa que está bien entonces está bien y vamos a una pendiente resbaladiza en que la sociedad no puede vivir así no así es como vivimos realmente y entonces también hay que recalcar que todos tenemos un estándar subjetivo ¿verdad? ustedes creo que piensan tener un estándar objetivo de la moralidad pero realmente podría argumentar de que su estándar no es objetivo creo que se perdió la señal ahí de Javes ¿no? de Javes sí es que me parece que tiene está conectándose desde un este desde un café internet entonces de repente ya sabes que ya hay fallas técnicas en la transmisión David yo creo que nosotros podemos decir que la moral es objetiva precisamente dentro de lo que es la del barco epistemológico sobre cómo conocer la verdad entonces yo entraría por ahí nosotros podemos conocer que la moral es objetiva precisamente desde la epistemología de cómo conocemos la verdad por ejemplo en la experiencia personal si a mí me roban mi celular o me roban mi dinero de mi quincena entonces yo voy a tener una reacción natural entonces eso me es parece que autoconfirmante en la experiencia ¿no se parece que es una experiencia subjetiva? ahí está haciendo el salto de la navaja de Jum ¿no? de la que habló Javes hace un ratito o sea está saltando de lo que es a lo que debe ser sí pero yo me refiero a confirmar este mediante la experiencia de que la moral es subjetiva sí pero lo que pasa es que como nuestras experiencias pintan esa esa objetividad que ustedes se refieren yo pienso que colectivamente como una sociedad podemos estar en en acuerdo de que quitarle la propiedad que no le pertenece a uno el robar es algo malo pero no necesariamente porque colectivamente nosotros lleguemos a ese acuerdo significa que exista un principio objetivo infalible supremo primero que todo ¿cuál es? ¿qué evidencia encuentran ustedes de una moralidad objetiva que que defina sí? porque para mí cuando hablamos de algo objetivo tiene que ser definido al pie de la letra de existir ¿cuál es el objeto moral? ¿verdad? ¿cuál es el objeto moral? porque realmente no hay un objeto moral ¿verdad? sino que ¿cómo sales del sujeto? ok creo que puedo aportar algo aquí lo que sugerimos es que la moralidad es objetiva en tanto que todos concebimos la misma realidad moral robar es malo obviamente el hombre participa el hombre el hombre participa de esa moralidad de manera subjetiva pero en tanto que todos los hombres concebimos que robar es malo tendría que descansar ese estándar en un estándar trascendente porque si se basa en mi estándar yo puedo auto legitimar que robar no es malo pero ustedes mismos están aclarando que robar es malo en tanto que el estándar trasciende a la subjetividad antes mencionada si pero eso lo estás presuponiendo que existe un estándar porque porque hasta ahorita no hay nadie que tú estás escogiendo subjetivamente tu estándar y llamando el objetivo ¿me entiendes? no porque en todo caso en todo caso si tu Dios existe Él es el que tiene Él es el que tiene el conocimiento objetivo tú no tienes acceso a ese conocimiento objetivamente tú tienes subjetivamente mediante tu religiosidad lo que tú crees que es correcto pero no tienes el estándar objetivo tú mismo entonces tú puedes apelar de que hay un estándar objetivo en base a la experiencia tú lo tienes es que en base a la experiencia dime tú quién subjetivamente diga que robar está bien sí no pero o sea pero hay muchos casos ahí vamos perdón ahí vamos a si la moral es absoluta no tú me puedes mencionar por ejemplo algo más grave va a matar ¿verdad? ¿tú crees que matar es absoluta y objetivamente malo? es es objetivamente malo es correcto ahora bien es absolutamente malo es decir no importando las circunstancias entramos al terreno del pragmatismo cuando se concibe que la utilidad que provee dicho acto genera un bien o un mal lo que tú estás tratando de mencionar tratando de no te estoy diciendo que entremos en el pragmatismo ni nada te estoy preguntando si tú crees que es como es si es absolutamente malo o no es absolutamente malo yo no estoy diciendo es así o es así te estoy preguntando que es lo que tú crees si es absolutamente malo el acto ya entonces independientemente de la utilidad que provea yo podría argumentar en contra de eso ¿verdad? por ejemplo mucha gente que aboga por la eutanasia y la muerte digna podría argumentar en contra de eso ¿no? entonces es bien difícil el mundo es bien complejo y es bien difícil encontrar normas absolutas ¿verdad? lo que queremos decir nosotros es que nosotros no decimos que todas las normas son absolutas y objetivas sino que existen actos moralmente objetivos que son verdaderos para perdón creo que se tuve problemas por aquí no sé si escuchó por ahí un sonido no se cortó un poquito lo que estabas explicando no sé qué es poder lo que trato de explicar es que no es que aún como cristianos no utilicemos la utilidad o que no utilicemos la moralidad para beneficio propio porque eso es lo que precisamente los evangelios acusan a la humanidad violar un estándar del bien y de ahí pues se fundamenta el principio de la justificación no puede haber justificación si no hay una previa violación hacia un estándar del bien entonces como cristianos o la gente que creen en la biblia no queremos decir que no se viole ese estándar sabemos que lo violamos y que a veces incluso podemos caer en la utilidad al violar dicho estándar pero precisamente hay que reconocer que hay un estándar y que lo violamos entonces quieres decir que deja de ser absoluto deja de ser si hay circunstancias de la que tienes que violar el estándar deja de ser absoluto es que absoluto no sé si entiendes de que todos debemos hacerlo o que todos entendemos que estamos por eso te aclaré primero que estaba hablando cuando me refería absoluto absoluto quiere decir que no importa de las circunstancias objetivos quiere decir que no importa los sujetos que no depende del sujeto y yo quisiera añadir de que pues lo más seguro es que cuando hablamos de un dios estamos presuponiendo el contexto cristiano verdad de la biblia has mencionado la biblia has dicho cristianos pero resulta que la misma biblia oscurece nuestro entendimiento de lo que es realmente una moralidad objetiva porque el mismo dios o sea no solamente no estoy refiriendo a hechos históricos que estén grabados en la biblia que hayan sido cosas malas como por ejemplo david poniéndole los cachos con bach bach lo que sucedió ahí que fue y terminó matando al esposo de la señora pero el mismo dios ya ve cometiendo atrocidades matando gente o sea que la misma biblia realmente primero que todo no existe un versículo que diga que la moralidad es efectiva porque crees que es una atrocidad matar gente no te parece a ti entonces estamos hablando de una moralidad objetivamente mala y yo creo que podríamos estar en acuerdo de que matar gente injustamente o matar gente es malo es malo matar gente es malo y es absoluto y objetivo y existen excepciones tú estás usando el estándar de dios para juzgar a dios por sus actos no lo que yo estoy diciendo es que ustedes hablan de que existe un estándar pero resulta que la única revelación que nosotros tenemos es la biblia y la biblia no muestra que existe un estándar existen mandamientos que un mandamiento no es un estándar simplemente es hagas esto y eso no lo puedes demostrar o sea no es algo que tú puedas comprobar que un mandamiento es verdadero simplemente es no hagas esto hay que de igual manera el dios que supuestamente es el autor de estas leyes demuestra algo que es totalmente lo contrario hay que aclarar aquí tiene que haber una subjetividad entre la misma biblia si no está mintiendo o el texto dice la verdad que Yahvé mató a Nadab y los quemó por ofrecer incienso en el templo o no lo hizo porque dios es perfecto y él es absoluto y matar gente es malo y él lo demuestra así hay que aclarar aquí Kim que no es que nosotros le estemos prestando al mundo cristiano y estemos usando su estándar y que queramos juzgar a dios con su estándar lo cual no debería de ser un problema sino que nosotros tenemos un estándar diferente elegido subjetivamente entre como un objetivo de lograr el bien común y podemos determinar y tú podrías también con el mismo estándar objetivamente que los actos de tu dios son malos entonces no estamos juzgando a dios con su estándar o o algo parecido como como ustedes piensan es algo totalmente diferente y no se trata de la opinión verdad tampoco verdad porque volviendo a la analogía del juego de ajedrez no es así la opinión de que este este movimiento es un jaque mate no sino que el movimiento es un jaque mate y puedes desarrollar teoría que no es opinión verdad que no depende del sujeto ¿Ibas a decir algo Javes? este sí no es que no se necesita estrictamente no se necesita la biblia para poder decir que algo está bien y que algo está mal sino que dios reveló que dicho estándar es provisto por dios porque incluso las las culturas que lo imprimen nosotros es lo que vas a decir exactamente el apóstol pablo dice que dios a través de las conciencias nos dictó que está bien y que está mal y eso lo podemos ver porque antes de la tora que se escribió en el 1600 por ahí antes de cristo con moisés ya la cultura sumeria ya existían códigos civiles entonces códigos civiles que son propios de toda la sociedad matar robar mentir eso se puede explicar mucho más plausiblemente de otras formas ¿no? o sea y digamos entonces si dios lo imprimió ya o entonces admites que es algo que como que tú eres el árbitro moral a fin de cuentas ¿no? bueno y eso es a lo que llegó ¿cómo decides tú por ejemplo si dios es bueno o es malo? eso es precisamente lo que emmanuel Kant pudo descubrir en su filosofía en su fundamentos de la metafísica de las costumbres en su libro él dice que somos autolegisladores es decir que la razón es propia de elegir la pero responde la pregunta responde la pregunta por supuesto entonces subjetivamente nos damos a partir de nuestra experiencia nos damos cuenta que está bien y que está mal y por eso dios ha provisto una razón o el hombre es propio de tener una razón para que legitime que está bien y que está mal y no es que incluso Kant no llega a sus consecuencias de dónde obtenemos esta arbitrarización sino más bien descubre el hombre descubre esa arbitrarización que ya está impresa en la propia razón porque Kant no llega incluso a descubrir de dónde adquiere esa moralidad que ciertamente su máximo categórica de actúa con una máxima la cual quieras que se torne máxima para todos sabemos bien que implica la objetividad en todos los sujetos entonces al haber objetividad el sujeto simplemente es parte de la experiencia de esa objetividad pero no es el el dador de la objetividad sino que participa de esa objetividad por eso obviamente se puede hablar de moral en estándar pero pues no hay quien aplique sino subjetivamente propiamente esa subjetividad lo que quiero decir es de que a Dios nos ha hecho seres moralmente razonables y tanto aquí nosotros cuatro podemos aceptar cuatro puntos del estándar de Dios como robar mentir blasfemar que son moralmente malos lo que quiero decir es no absolutamente eso cambia al tránsito de los años exacto no puede decir que mentir es absolutamente malo hay circunstancias en las que mentir puede ser bueno no es que es que para Kant las circunstancias no implica que algo esté bien y que algo está mal yo entiendo el razonamiento de Kant y el imperativo categórico y todo pero no puede decir que no importa por ejemplo la ética de la virtud por ejemplo mentir por ejemplo mentir Mark tendrás una pregunta personal o sea tendrás esposa novia que pasa Mark si tú te enteras ahorita de una mentira que tu esposa te haya dicho en todo este tiempo una mentira hablemos de infidelidad crees que tenga consecuencias esa mentira no eso no hay necesidad de responder a esa clase de preguntas yo creo que la pregunta que hay que responder primero es no de cómo sabemos que debemos hacer el bien al opuesto del mal sino de por qué o sea por qué debemos hacer el bien pero la concepción propia ¿qué pregunta tienen ustedes acerca de eso? pero la mentira es hacer el mal la concepción sería mal ¿por qué debemos hacer el bien? la concepción propia nos dice que es que algo está bien es decir que no reflexionamos sobre ello sino a partir de ello nosotros sabemos participamos no es objetivo porque depende de tu propia experiencia yo soy de Colombia y en Colombia no hay hechos morales como dijo Nietzsche en Colombia en la capital uno por ejemplo siempre anda a la defensiva uno cuando sale a la calle no está mirando para todos lados ¿por qué? porque se sabe que hay delincuencia y hay muchos rateros y de que uno no debe dar papaya o sea que uno no debe dar oportunidad fácil a que lo roben entonces ¿qué pasa? que cuando una persona la roban en Colombia el cuento no es que el ratero es un no sé qué o el ratero hizo el mal no sino que el bo que se dejó robar eso es una percepción completamente subjetiva del robar y eso pinta el entendimiento de todo y si la Biblia no es evidencia suficiente para demostrar una moralidad objetiva y pues ni siquiera entramos a la Biblia porque podemos hablar toda la noche de todos los problemas que tiene y de lo poco que se debe confiar de lo que realmente está diciendo sobre todo si estás leyendo una traducción porque a pesar de que tú sepas hebreo y griego estamos leyendo todos una traducción y en la misma simplemente en el hecho de haber una traducción de un idioma a otro hay subjetividad entonces ¿cómo podemos confiar al pie de la letra de una palabra que se dice que es de un Dios cuando no hay evidencia que realmente provino de él y ni siquiera se puede confiar objetivamente en lo que dice ese es mi problema pero todavía queda pendiente la pregunta ¿por qué debemos hacer el bien? y la pregunta que yo hice tampoco me la respondieron ¿verdad? ¿cómo determinas tú que Dios es bueno? que Dios es el bueno si nosotros no podemos apelar sin apelar a él mismo claro ¿verdad? porque porque sería un argumento circular y entonces podemos entrar también en el dilema de Utifrón ¿no? no sé si lo conocen asumo que sí sí si conocemos el dilema de Utifrón bueno ¿en qué lado están ustedes del dilema o piensan que es un falso dilema o cómo responderían a eso ¿verdad? para los que no conocen el dilema de Utifrón dice algo así como los dioses aman a los piadosos porque son piadosos o son piadosos porque los dioses los aman entonces creo que una vez alguien lo explicó diciendo que en términos de lo bueno y lo malo ¿no? sí hay otras formulaciones esta fue la formulación en términos grieos es porque así lo quieren o porque así lo han decidido ¿no? en el caso de los cristianos es porque Dios es bueno o sea no hay estándar más alto que el suyo entonces esa es la fuente sí pero o sea tú dices que es como que es un falso dilema entonces ¿no? y es porque es las características de él o algo así el fundamento para nosotros los cristianos el fundamento de lo que está bien de la bondad es el mismo su naturaleza no tanto lo que él piensa son naturales ¿verdad? exacto entonces la naturaleza de Dios él la escogió no él es así él es así no la escogió él entonces no depende de él es independiente es independiente de Dios y Dios no tiene nada que ver en la cuestión moral entonces ¿no? pero ¿cómo sabes tú que él es así? ¿cómo sabes? entonces caes ahí en la la trampa del dilema en el que la moral no depende de Dios porque es una naturaleza externa en la que él no tiene decisión ¿verdad? entonces no viene de por contra creo que se le fue la señal por contra si el bien moral no viene de Dios tendría que venir del hombre en tanto que si viene del hombre habría diferentes concepciones de lo que está bien y de lo que está mal y en base a nuestra experiencia nos damos cuenta que si nosotros le damos una encuesta de todos los que nos vean en este en este programa todos van a afirmar categóricamente que los 10 mandamientos son objetivamente morales y absolutamente buenos por supuesto entonces la pregunta era que ¿por qué? espérame no ahí les va ahí les va la pregunta que hacías la pregunta que hacías era que ¿por qué? ¿por qué es bueno hacer? ¿cómo dijiste? ¿por qué es bueno hacerlo bueno? ¿por qué hay que hacer el bien? ¿por qué hay que hacer el bien? yo creo que esa se responde a través de una idealización de una utopía porque ¿qué es una utopía? cuando nosotros pensamos en una ciudad en una utopía pues ¿qué es lo que decimos? una ciudad donde no haya robo donde no haya violación no haya secuestro no haya matanzas no haya mentiras entonces estamos prácticamente en la idealización positivamente de una perfección estamos identificando esa idealización de la maximidad de ese estándar que Dios ha proyectado en la humanidad entonces ¿qué beneficio tiene hacer el bien? precisamente en la idealización solamente aunque sabemos bien que en la realidad no se puede porque precisamente lo que confronta el evangelio es que estamos limitados por nuestra propia naturaleza a cumplir dicho estándar que en idealización lo tenemos como utopía pero ahí estás copiando nuestro estándar no no estás usando tu estándar de objetivos sino que en esa idealización estás eso parece que no existe idealización no existe no existe idealización no existe una utopía objetiva eso es completamente subjetiva mi idea de una utopía puede ser radicalmente la tuya y como como me compruebas que la tuya es más correcta que la mía lo que pasa es que nosotros nos confundimos de que porque colectivamente como una sociedad como una raza humana hemos llegado a ciertos principios que que son buenos que nos benefician que es bueno para el para el bien que aporta al bien común no necesariamente significa de que existe por allá detrás de todo eso una moralidad objetiva y si yo yo he escuchado por ejemplo a apologistas como rabi sacarias que el argumento de la existencia de dios de dios de él se basa en lo absurdo de una moralidad subjetiva y él pone hace unos ejemplos que es en un espectro bien bien grande de ejemplos como por ejemplo de mutilación genital de mujeres de niñas en áfrica y obviamente están en contra de eso pero eso no es de eso no demuestra de que una una moralidad subjetiva es absurdo sino simplemente demuestra de que el ser humano como 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 civilización como pueblo como cultura se puede equivocar y se han equivocado y nos seguimos equivocando pero eso no eso no consigue a que exista una moralidad objetiva y si y si existe donde está la evidencia porque la biblia no puede ser como accedes a ella objetivamente tendrías que demostrar que la biblia es superior a la moralidad del corán y a la y las demás escrituras y como sabes tú en base a que estándar tú puedes determinar de que una es verdadera y la otra es falsa o esta se equivoca ¿quién quieres hablar o? no digo por ejemplo tú Mark tú esperas este tú que esperas del futuro en términos de moral o que te estabas hablando acerca del progreso y que de la civilización humana se equivoca pero tú de forma personal tú que esperas del futuro mira primero que todo yo pienso que no sé pero lo que yo observo lo que yo observo es que más allá de los seres humanos existe una moralidad inclusive en los animales ok incluso ¿y ellos están conscientes de eso? entonces sí de un cierto modo o otro ellos saben ellos tienen instinto cuando sucede algo que es malo como por ejemplo sin irnos sin irnos muy lejos de la raza humana por ejemplo hay evidencia de como los gorilas este cuando ellos no tienen de comer eligen a matar a uno el más débil del grupo y creo que yo sí creo que son gorilas o los chimpancés el caso es que es un animal y cuando terminan matándose comen a uno de los de la manada y han mostrado como ellos hay como que de otros que están en el grupo que ven eso y exhiben rastros de de sentir como que extraña a la persona de que se siente mal remordimiento de que están observando algo muy malo que ha sucedido aunque para ellos seguramente fue necesario pero hay evidencia en el yo creo que si tienes mascotas o sea yo creo que no es descabellado el decir de que es posible de que una moralidad haya evolucionado al 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 suceder todo lo que sucedió en la evolución y que nosotros simplemente pues podemos conceptualizar todo porque tenemos un cerebro más avanzado que puede suceder en el futuro pues yo espero que en el futuro dejemos de estar tan segregados en nuestras interpretaciones de lo que es una ley moral yo pienso que sin el futuro podemos todos estar en de acuerdo de que realmente la moralidad es subjetiva pero que tenemos que tenerla bien tenemos que buscar y siempre mejorar lo que estamos haciendo y ojalá pues así sea no y por ejemplo tú no tú crees que sin un dios que de un estándar no crees que eso sería como vivir en castillos en el aire si me permito usar la expresión y pues una clase de dios que nosotros tenemos y yo creo que igual que tú nosotros compartimos la esperanza de que en un futuro las cosas mejoren por ejemplo yo cuando yo pienso en la muerte la verdad te soy honesto a lo mejor me consideran un loco pero a mí no me gustaría morirme no a mí me gustaría vivir si a toda la gente le gustaría vivir es por eso que yo te yo te este yo te preguntaba qué esperas tú acerca del futuro no no sé si yo pienso que la moralidad apunta también a un futuro que las cosas van a estar como deben de estar que todo lo que vivimos dentro de todo lo que vivimos hay series anomalías entonces y el deseo de corazón de la gente es que eso desaparezca digo de forma personal una hace poco atravesamos una familia y una situación difícil mi mamá tuvo cáncer y ya se nos estaba yendo entonces este se me hace difícil encontrar esperanza desde una cosmovisión como la que tienen ustedes a lo mejor estoy cambiando un poquito el tema si bastante 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 porque se te hace difícil o sea porque yo no deseo morir pero lo voy a hacer yo tampoco yo tampoco y creo que tengo más motivos para vivir que tú porque para mí para mí lo único que no tengo motivos para pensar que hay una vida después de la muerte ¿no? entonces para mí esto es todo para ti no hay motivos es como diría Pablo lo comamos mañana mañana mucho más motivo para vivir este ¿no? el motivo es ahora el motivo es ahora ahora si me permiten añadir algo la cosmovisión que tiene Mark y David se le llama socio evolutiva si no mal recuerdo creo que fue Edward Wilson el padre de la teoría socio evolutiva que a partir de la evolución se va construyendo la moralidad que todos experimentamos pero a fin de cuentas a fin de cuentas notemos que la experimentamos y que sigue siendo válido o verdadero para todos dentro del terreno de la colectividad que propone Edward Wilson ciertamente los animales plantean dicha colectividad para generar un bien mayor en eso que mencionaba Mark de matar a sus cuando no tienen alimento sin embargo como dice Kim no son conscientes de ello el problema es que nosotros si somos conscientes de ello y nos permite reflexionar al respecto y podemos identificar objetivamente que el animal está haciendo una no necesariamente compadre me da mucha pena contigo mira cuando tengas una oportunidad hace en youtube un search de como las hienas escogen al más débil para comérselo y la cara de pavor y el aullido que hace ese animal cuando se dan cuenta de que la escogieron a ella la evidencia en el reino animal es bastantísima lo que pasa es que son animales no conocíamos de eso porque obviamente son seres vivos o sienten no son no son plásticos pero ellos 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 tienen un conocimiento ellos saben que cuando tú haces algo malo un animal a un perrito que le pegas o le grita una hay algo ahí hay algo ahí y no vamos a calcar el caso no es decir que esto es la prueba pero es que para mí es una hipótesis viable que no requiere de Dios es la mejor explicación de hecho no es una hipótesis el origen el origen moral evolutivo es la mejor explicación a la moralidad porque es mucho más parsimoniosa que de hecho no es más que cualquier teoría naturalista sobrenaturalista ¿no? de hecho no es explicación de hecho no es no es explicación lo que dije yo en un principio es que la la sociología es de carácter descriptivo simplemente trata de entender la colectividad de la sociedad no puede ni sabe ni debe decir la norma no sabe que está bien y que está mal sino cómo la sociedad actúa sí estamos hablando pero estamos hablando del origen del origen de estos de estos comportamientos eso es lo que estábamos hablando no estoy pasando yo del no estoy pasando yo del pero a fin de cuentas la sociología no puede decir que está bien y que está mal sino más bien describe hechos como bien ustedes acaban de mencionar no tenemos no tenemos pero estamos hablando de cuál es la mejor explicación es que no es explicación simplemente es una descripción de los hechos no estamos hablando y Mark lo mencionó y dijo es la mejor es una buena hipótesis dijo pero sí bueno Mark lo dijo que es una buena explicación pero no pero no es una explicación tenemos que entender el carácter de la sociología no no es normativo cualquier sociólogo te lo va a decir no es normativo si no es descriptivo entonces al ser descriptivo simplemente describe la interacción de la humanidad en la sociedad pero no no te sabe decir qué está bien y qué está mal moralmente para eso entramos al terreno de la filosofía en el acto estoy de acuerdo pero no estamos hablando de eso estábamos hablando de la hipótesis para el origen o la asociación del bien con algunas otras doctrinas que habría mucho tiempo aquí explicarlas pero no se puede entender si no damos el salto y creo que Kant tampoco lo hizo pero estaba tratando de intuir que se necesita dar el salto a la teología para entender que dicho estándar es provisto por Dios ahora bien no quiere decir que no lo ahora bien no quiero decir que no lo violemos ese estándar ese es el problema yo no estoy diciendo que al decir que Dios tiene un estándar no quiere decir que yo sea bueno ni que los cristianos seamos buenos sino que eso precisamente es lo que hace el evangelio decirnos confrontarnos con un estándar de que somos malos entonces al principio de de experiencia digamos que como lo puedo decir al principio de justicia de una retribución a nuestros hechos requiere una retribución de nuestros actos moralmente malos y es allí donde se requiere pagar por todos nuestros actos que son moralmente buenos moralmente malos no quiere decir que no hagamos actos moralmente buenos sino que hay actos moralmente malos que nos confrontan con esa verdad bíblica o una verdad que moralmente está en todos nosotros no hay actos moralmente buenos ni malos como dijo Nietzsche hay interpretaciones morales de los actos y si nosotros entramos al terreno de la subjetividad de objetividad en el podcast anterior hablábamos de que la ciencia es generalmente el arbitraje favorito del ateísmo la ciencia la ciencia la ciencia pero sabían que también la ciencia necesita estándares objetivos que ustedes están negando que existe la objetividad no estoy negando que existe la objetividad creo que están llegando muchos hombres de paz muy rápido y yo no creo no soy cientificista por ejemplo valoro la filosofía y no estoy diciendo que no existe la objetividad estamos diciendo que la moral no es objetiva es algo diferente y que habría que haber una evidencia claro es como que es objetivo y que tu estándar moral es objetivo y que tienes acceso a él objetivamente y no solo no solo crees objetivamente que este este si es el estándar moral objetivo verdad porque hay diferencias morales entre diferentes interpretaciones de las diferentes religiones dentro es cristianismo mismo verdad entonces si realmente fuera objetivo y tu tuvieras acceso objetivo y absoluto a esa moral que dices a ese estándar que precisas tener pues no habrían el montón de interpretaciones diferentes en respecto a aspectos morales es que la evidencia somos nosotros mismos porque acabamos de descubrir en todo este programa la evidencia de que no es objetivo somos nosotros mismos la evidencia de que las interpretaciones distintas que hay es que la evidencia de que pensamos que mantar robar mentiras es malo la tenemos nosotros pero no es absoluto ¿me entiendes? hay unos que bajo ciertas circunstancias no lo es ahora bien que sabemos apelar aún al pueblo y decir a todos tenemos ahora bien que sabemos y que no ignoramos que a veces existe utilidad al violar dicha norma es que de todos modos el hecho de que si supongamos de que la moralidad es estrictamente subjetiva el hecho de que todos estemos en acuerdo no significa de que existe una moral objetiva simplemente de que colectivamente estamos en acuerdo si es si es subjetiva radicalizando la subjetividad en la sociedad otra vez repito ¿quién va a determinar que robar en un acto en un acto concreto es el objetivo el objetivo el que es subjetivo no la opinión de cada quien o sea volvemos al ejemplo del ajedrez ya parece algo a náusea en la cosa ¿verdad? lo subjetivo es el estándar que estamos definiendo ahora la evaluación sigue siendo objetiva tú llegarías a las mismas conclusiones no depende del sujeto y bueno digamos de que si existe una moralidad objetiva esa igual no necesariamente lleva a la existencia de un dador de una ley moral objetiva sino simplemente vamos a objetar la premisa uno del argumento moral ¿verdad? podría haber descartar la posibilidad de que es imposible que exista una moralidad una moralidad objetiva sin un Dios ni existe la moralidad objetiva ni existe la evidencia de una moralidad objetiva o sea un texto que todos podemos leer y decir ah eso es lo que significa eso no existe ni existe evidencia de un Dios que supuestamente la dio por supuesto que sí todos los que podemos leer matar robar y mentir podemos saber que está mal en la experiencia pues yo creo que de hecho no todos estamos de acuerdo en eso hay mucha gente que está de acuerdo pero lo que incluso ustedes podrían estar de acuerdo en que si su Dios mata es algo que no está mal ¿verdad? porque él es el dador de la ley entonces si él lo hace no es malo ¿verdad? y no hay que juzgarlo ¿me entienden? esa respuesta no la da ningún creyente porque es muy chusca inclusive para ver esa respuesta es para responder a por qué Dios aparentemente viola su propio estándar hay una argumentación pero nos va a llevar para otro podcast yo creo pero eso es evidencia de una subjetividad porque si no existiera subjetividad no hubiera posibilidad en eso exacto si él te dice si ustedes defienden el comando divino el dilema de Utifrón en el que Dios dice bueno no creo que hay que por otro lado pero si defiendes el comando divino si Dios te dice que que mata después está bien porque él es el dador de la ley moral y él es el dueño de la vida inclusive para él matar no es un problema porque él es el dueño de la vida es lo que ustedes dicen inclusive William William Craig quien conoce bien y yo creo que ustedes también William Craig el mayor reconocido el mandato divino el mayor que matar niños está bien si Dios lo dice digamos que Dios es autor de sus prerrogativas Dios no tendrá ningún problema por cambiar sus prerrogativas es un capricho el problema el problema que no entendemos es que el dicho estándar moral es para un bien de la sociedad para un bien de la sociedad porque Dios es bueno en sí mismo pero el estándar no cambia a Dios sino que regula al hombre es decir que Dios ha provisto de estándar o de reglas para el juego de interacción y que esas reglas de interacción son lo que nosotros tenemos como utopía en la sociedad no quiero decir no quiero decir no quiero decir que el hombre no viole dicho estándar lo reconocemos es nuestra utopía y de hecho muchas las reglas que dio es que si no somos si no somos honestos las reglas que dio tres tienen que ver con adorarlo a él es verdad un ser que demanda que demanda adoración no la merece en primer lugar pero tenemos libertad para hacerlo digamos que podría haber dado una regla moral que hubiera mejorado todo el mensaje de la biblia por ejemplo no poseas personas como propiedad verdad y entonces podemos entablar una plática sobre esclavitud también que por lo que yo vi en sus podcasts tienen bastante malo el concepto y la apología que hacen ahí a la esclavitud y me encantaría que platicáramos de eso si quieren en otro programa diferente por el tiempo y todo pero si me encantaría tener una plática sobre eso pues miren chicos ya estamos yo soy sobre la hora verdad si tengo que aquí hacer unas cosas en casa perdón disculpenme por cortar así tan tan abruptamente la conversación quizás digamos hagamos alguna tercera parte de este tema entonces creo que detrás de bambalines está Alma verdad de producción gracias Alma un aplauso a la producción gracias a ustedes por aceptar esta charla bastante interesante me gusta el intercambio que hay y les agradezco por la oportunidad sí gracias y espero que pues por lo menos pienso que el sentimiento nuestro el sentimiento mío es de que definitivamente sí yo estoy yo pienso que nosotros podemos estar en acuerdo en muchas cosas que llevan a que es el bien que es bueno beneficia a nuestra sociedad y que pues nuestro corazón está mirando desde el punto de vista del bien o sea no se trata de 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 lo que a veces a veces se comenta de nosotros de los ateos y que pues y que nosotros pues por lo menos yo me me consta de de lo que ustedes de su posición de su perspectiva y y los entiendo el por qué aparenta ser una una moralidad objetiva mejor que una moralidad subjetiva yo yo estoy en acuerdo en eso simplemente no veo la evidencia de eso aparenta nada más porque porque si se puede hablar bastante también sobre la superioridad que tiene la moralidad secular eso es una moralidad autoritaria verdad también podríamos tocar este tema ahí pero de nuevo muchas gracias y no sé si Javes quiere cerrar ahí con algo pues nada igualmente un gusto Mark un gusto David Kim gracias por la colaboración y pues están las puertas abiertas para este proyecto de Fesofos tenemos la mente abierta yo creo que tanto la postura ateísta y la postura atea tiene que mantener siempre una posición de una mente abierta reflexiva cierto entonces les agradecemos claro que sí muchísimas gracias un placer muchas gracias y les deseamos lo mejor chicos feliz noche hasta luego chau 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 ¡Gracias!